La Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, NASA, anunció la creación de un departamento para el estudio de fenómenos anómalos no identificados, luego de dar a conocer el jueves las conclusiones de un reporte hecho por un grupo independiente sobre los FANIs o UAPs, también conocidos como OVNIs. El director de la NASA expresó su convicción personal de que existe vida en otros planetas, pero además dio a conocer la probabilidad matemática que los científicos de la Agencia Aeroespacial asignan a la existencia de vida extraterrestre. El grupo de expertos independientes que tomó un año en la elaboración del reporte, recomendó a la NASA mejorar y especializar sus capacidades tecnológicas de observación de los referidos fenómenos. Los expertos no tuvieron acceso a información clasificada. En Washington DC, Ariel Moutsatzos, Noticias NMAS.